Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Aunque desde siempre ha sido una personalidad muy activa en redes sociales, desde que denunció públicamente los abusos que ha sufrido bajo la tutela que le fue impuesta en el 2008, Britney Spears se ha vuelto cada vez más y más asidua a hacer publicaciones en internet. La estrella ha utilizado principalmente su Instagram tanto para expresar su frustración y agradecer a sus fanáticos por su apoyo, como para hacer algunas actualizaciones sobre su vida personal. Sin embargo, en las últimas semanas, una inusual actividad suya en redes ha confundido y preocupado a algunos de sus seguidores. El posteo de una serie de imágenes en las que se le puede ver con la parte superior de su cuerpo al descubierto. La primera publicación de Spears en Topless se produjo pocos días después de que finalmente se le concediera permiso para contratar a un abogado de su elección para supervisar su caso. Días después de esto, llegó una segunda imagen que parecía haber sido tomada casi al mismo tiempo que la primera. Y tras estos posts, la chica nuevamente publicó dos clips precisamente con la misma temática. Tras ver que hacía esto, sus followers acudieron en masa a los comentarios, preocupados de que las imágenes hubieran sido publicadas sin su consentimiento. Y es que desde hace mucho existe la creencia de que el Instagram de Spears es administrado por alguien que no es ella, algo que su equipo en todo momento ha desmentido, asegurando que la estrella sí realiza sus propias publicaciones. Sin embargo, aunque pese a ello, muchos mantenían esta teoría, ahora ha sido la misma estrella del pop quien ha confirmado que al menos sus últimos posteos con poca ropa son completamente cosa suya. Esta semana, la diva de la música volvió a publicar una serie de fotos que la retratan en topless, esto junto a un texto en el que ha explicado el significado detrás de esas publicaciones. Según Spears, despojarse de su ropa es un intento deliberado de recuperar el control sobre su cuerpo después de años de sentirse cohibida y abrumada por las presiones de la actuación y las limitaciones de la tutela, además de que con este gesto intenta tomarse menos en serio sus imperfecciones físicas a la vez que lucha contra el machismo que censura el cuerpo de las mujeres. Ella comenzó su larga leyenda diciendo, No chicos, no me operé el busto, ni estoy embarazada. Tengo más busto en estas fotos porque he estado comiendo mucho y antes de mostrar más fotos de mi cuerpo, quiero que entiendan las razones por las que ahora enseño más piel. Creo que es bastante retorcido que la respuesta inmediata que reciba una mujer que es atractiva y que enseña su cuerpo es tratar de taparla. Si yo me quito la ropa, simplemente es porque así me siento genial. Quiero decir, me refiero a que no quiero que nadie me vea el gran hoyuelo que tengo en mi trasero, pero siento que presentarme en shows y actuar en el escenario me hizo preocuparme demasiado de mi aspecto. Entonces, si te estás preguntando por qué expongo mi cuerpo ahora, bueno, es porque quiero verme a mí misma de una manera más ligera. Soy una mujer, una hermosa mujer sensible que necesita mirarse en una forma más pura. Y no, no voy a hacer fotos en topless por el resto de mi vida, porque eso se volvería bastante aburrido. Solo lo haré cuando sienta que necesito iluminarme. Escribió la famosa. La publicación sobre sus fotos en topless se produce pocos días después de que Spears asegurara que comenzaría a ser más cautelosa con lo que comparte en línea, debido a que un buen amigo suyo le había sugerido reducir su exposición en redes para evitar generar juicios negativos que pudieran perjudicar su lucha por la libertad. No obstante, parece ser que después de vivir tanto tiempo reprimida, la estrella ya no quiere guardarse nada y prefiere experimentar todo al máximo. El detalle es que, como su amigo le comentó, esto podría jugar en su contra, pues mientras sus publicaciones liberales son aplaudidas por unos, otros consideran que éstas constatan el mal estado mental en el que se encuentra la artista. ¿Tú qué dices? ¿Crees que Britney Spears haga mal en realizar este tipo de posteos? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, recuerda siempre, vibra alto. Hasta la próxima.